Estamos de vuelta en Zona Deportiva, Mortevores K y B son los mejores del mundo, los consigues al mejor precio y con garantía de fábrica en un solo punto que es Figue Partes, el punto de repuestos llama al 24-29-30-30 de Figue Partes. Con Mortevores K y B nos vamos a nuestro segmento del Comité Olímpico Guatemalteco. Mortevores K. Bueno, es un orgullo, una felicidad. Primero Dios, le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad y llegar aquí bien a los Juegos Centroamericanos. Y este triunfo, sí, es mi primer juego centroamericano, entonces yo quería correr bien y poner en alto el nombre de Guatemala. Y se logró y Mario y yo corrimos bien y felices. Hay posibilidades para traer triunfos positivamente para un país que lo necesita y yo creo que hay mucha juventud que puede lograr mucho en el futuro. Como atleta es una oportunidad para hacer algo diferente, para ser como una persona que muchachos puedan ver y ver el futuro que ellos sí pueden lograr también. Y para mí el atletismo, siendo un atleta, no solo es vivir así, saludable, y tratar de estar bien en salud, pero también tener estas oportunidades a representar a un país. Bueno, es una gran satisfacción porque hoy se logra un objetivo tanto individual como colectivo, porque esto, atrás de una medalla siempre hay un grupo de personas que está atrás apoyándonos en todo momento, tanto dirigentes como fisioterapistas, doctores. Entonces, para nosotros es una gran satisfacción, puesto que se ve reflejado el trabajo de todo un equipo. Para mí siempre ha sido un orgullo vestir el azul y blanco y realmente es una sensación muy hermosa estar en lo más alto del podio y escuchar el himno de Guatemala. Incito a la población a que sigamos trabajando como una Guatemala unida de aquí en adelante. ¡Pasión por Guatemala! ¡Pasión por Guatemala! Guatemala revalidó su título de máxima potencia deportiva de la región tras ganar los decimoprimeros Juegos Centroamericanos Managua 2017. Por primera vez en la historia, Nicaragua acoge la organización de estas justas regionales. Durante 15 días de competencia en 28 deportes, los atletas nacionales sumaron 111 oros, 87 platas y 90 bronces para firmar una actuación que superó lo hecho hace cuatro años en la edición de San José, Costa Rica. Allí fueron 100 metales dorados. La delegación guatemalteca impuso más de 20 récords de juegos centroamericanos. Desde la creación de estos juegos en 1963, Guatemala ha acumulado 2.389 medallas, divididas en 875 oros, 482 platas y 672 bronces, posicionándose como el máximo exponente a nivel centroamericano, reflejado en los seis títulos ganados en 11 ediciones. La participación de Guatemala en los deportes de conjunto fue vital, emotiva y memorable. La gran producción del contingente azul y blanco, que tuvo un respaldo institucional del Comité Olímpico Guatemalteco, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y las federaciones y asociaciones deportivas nacionales, sirvió para patentar la ventaja más amplia con respecto al segundo lugar en los últimos 20 años de juegos centroamericanos. El punto final de la justa regional se dio en la ceremonia de clausura realizada en el Estadio Denis Martínez, donde la llama centroamericana fue apagada y al mismo tiempo se le dio la estafeta a la ciudad salvadoreña de Santa Tecla, que acogerá la próxima edición en 2021. Gracias, atletas, por representarnos con excelencia, por llenarnos de alegría, de momentos inolvidables que marcarán la historia del deporte y por vivir con orgullo la pasión por Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguimos en zona deportiva, estamos acá en la sala de ventas principal de Toyota, en la zona 5 con Alfredo Williams para explorar lo que es el Toyota Hilux, no solo el carro más vendido en Guatemala, sino también en Latinoamérica y a nivel mundial. Alfredo, pues qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias, pues, para que nos cuente un poco de la historia de este carro y por qué el éxito a la hora de la venta del mismo. Sí, por supuesto que sí. Primero que nada, agradezco ahí la oportunidad que nos brindas para poderte enseñar el mejor pick-up del mundo porque así es catalogado nuestro pick-up Toyota Hilux. Solo para comentarte, esta ya es la octava generación de nuestro pick-up Toyota Hilux. Sin duda, este pick-up es el vehículo que tiene mayor importancia en nuestra región. Primero que nada, es un vehículo que ya tiene más de 50 años de estar en el mercado. Es un vehículo que nace en 1968 en Japón. A corto plazo, en su segunda generación, en 1972, invade el mercado americano. En el año 1974, es nombrado como el carro del año en el mercado americano. Y a partir de esa fecha en adelante, es el carro más vendido en los mercados latinoamericanos como a nivel mundial. Hay dos distintos motores, ¿verdad?, en el Toyota Hilux. Es correcto. Tenemos básicamente dos tipos de motorizaciones. Ambos son de la familia KD, que son los motores más confiables y más durables en el mercado automotriz. Tenemos el motor, el 1KD, que es un 3.0 litros, dos ejes de levas a la cabeza, 16 válvulas con 268 caballos. Y del otro lado, tengo un 2.5. Siempre motor turbodiesel, cuatro cilindros. ¿Arrancamos entonces con la parte frontal del vehículo? Claro que sí. Como puedes observar, tenemos una parte frontal con un diseño que da una impresión de fortaleza, fuerza y una sensación dinámica. Esto se debe a las líneas que fluyen sobre el vehículo. Tenemos en la parte frontal un bastidor invertido en la parte delantera, lo cual hace que el motor tenga una capacidad de enfriamiento de primera clase. Las lámparas son tipo halógenas multideflectoras. Lo que hacen es que distribuyen en un patrón largo y ancho para poder ofrecer una excelente iluminación bajo todo tipo de condiciones. El techo no se logra ver desde acá, pero tenemos una construcción tipo pagoa. Esto lo que hace es hacer una barrida del área a los lados para que no topen la carga alta y eso va a mejorar el coeficiente aerodinámico, que por cierto tenemos el coeficiente aerodinámico más bajo, que es el 0.39. Ok. ¿Esta apertura aquí, de qué se debe? Obviamente le da un look mucho más dinámico. Mucho más deportivo. Pero acordarnos una cosa, que este pick-up, como viene con el intercooler, lo que hace es que logra ingresar aire hacia el interior enfriador. Ok. Para que haya un desempeño de un 12% adicional.